Que sopa mi gente, soy Fren Lamy, esto es Casi Creativo y hoy hablamos sobre mitos de la sexualidad y como no, sobre el personaje de animación Forrito el Condón Como muchos sabrán, yo soy el creador del personaje de animación 100% panameño Forrito el Condón y aunque todo empezó como un vídeo viral de broma, detrás del relajo ha enseñado a muchos jóvenes temas importantes sobre su salud y sexualidad Los chicos y chicas siempre me hacen preguntas al mail o por la calle Aprovecho para romper algunos de los mitos que veo que se repiten mucho Detrás de mí tengo un mentirómetro Un instrumento fino de última tecnología que reacciona cuando capta una mentira en el ambiente Y dice así Durante la regla no me puedo quedar embarazada ni transmitir infecciones Falso, hay menos probabilidades de embarazo pero puede ocurrir Y en cuanto a las infecciones no hay tutía, siempre están a la orden del día Pone aquí El sexo oral tiene menos riesgo de transmitir infecciones Falso Aunque parezca menos, hay contacto con fluidos corporales y hasta puede haber sangre Se puede disfrutar del sexo sin coito Absolutamente cierto El cerebro es el órgano de placer por excelencia y además existe el petting Ahora los voy a dejar con un vídeo musical del gran Forrito Claro que sí, para no perder la práctica Cualquier pregunta, duda o comentario estoy en el Twitter Y seguimos la próxima semana Respect Hace unos días que hizo el amor sin condón Porque en aquel momento no tenía otra opción Se había olvidado de comprar La novia no suele llevar y ahora está todo preocupado Porque allá no le ha bajado Hace más tiempo de sorrisos sin condón Era en la calle sí, pero era un mujerón Sobraba cual profesional La novia aún no sabe nada y ahora está todo preocupado Por si algo le ha pegado Bebé, muévete Aquí contigo esto se siente bien Única para mí eres tú Te quiero a ti, mujer Ahora mi amigo siempre lo hace con condón Pero no porque quiera, sí por prevención Mucha mujer ha levantado Y eso por poco lo ha matado Medicinas le han mandado Ahora vive infectado Bebé, muévete Aquí contigo esto se siente bien Única para mí eres tú Te quiero a ti, mujer Única para mí eres tú Te quiero a ti, mujer 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 Te quiero a ti Te quiero a ti, mujer Te quiero a ti, mujer